Mediante planes de registro y control ubicado en la vía Aguas Claras o Caña, kilómetro 1 o jurisdicción de Aguachica, se logra la captura en flagrancia de un sujeto de 35 años de edad, el cual se movilizaba como conductor del vehículo clase camioneta, logrando el hallazgo de 70 paquetes rectangulares para un peso total de 70 mil gramos de ecolohidrato de cocaína, los cuales venían transportados bajo la modalidad de caleta en el techo del vehículo. Ciudadanos y sustancias incautadas fueron dejados bajo disposición de la Fiscalía en turno de Aguachica. En las últimas horas, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el departamento del Cesar, en la vía que conduce de Aguachica a Ocaña, logra intersectar un automotor tipo camioneta, el cual es conducido por un ciudadano de 35 años de edad. Aquí se le ubica en la parte superior del mismo un techo corredizo, una caleta totalmente sofisticada, como también en la parte frontal del automotor, en los cuales son hallados 70 mil dosis de clorhidrato de cocaína, la cual está avaluada en cerca de 350 millones de pesos. Este ciudadano es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Es de notar que a este vehículo le fueron instalados modernas adecuaciones, las cuales modifican su estructura y era aprovechado para transportar droga. En lo que ha transcurrido del presente año, la Dirección de Tránsito y Transporte ha logrado incautar 123 toneladas de alucinógenos, destacando 10 toneladas de clorhidrato de cocaína. También se ha llevado a cabo la inmovilización de cerca de 285 automotores y la captura de más de 7.900 ciudadanos. Importante resaltar que de estos automotores, 50 vehículos ingresan a proceso de extinción con las respectivas autoridades judiciales. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. Llámanos. 312-632-7117. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato. Servicio de domicilio y mensajería.